JEP Gracias Dios te bendiga presidente Gracias Vamos por la 15 Valentino te amamos Te amamos Frontieron, te amamos, eres una leyenda, eres una leyenda. Traigas a Cristiano, otra vez de vuelta. Extrañamos a Cristiano. Dios mío, este Cristiano va para Atlántico. Un momento. Gracias Frontieron, gracias. No, el Cristiano es del Real para siempre. Quiero tu firma en mi tatuaje. Un momento. Gracias Frontieron, grande. Una foto por vos. Una foto, una foto. Una foto, una foto. Gracias, Florentino, gracias. Gracias. Muy bien por él, que se tomó todo su tiempo en firmar a cada uno. Florentino Pérez es un presidente que la mayoría de los madridistas estiman mucho por cómo maneja el equipo y cómo lo estaba manejando en estas cosas. Y de verdad, eso no tiene precio, de verdad. Florentino, si ves esto, te quiero mucho. Pérez es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid en la historia. Y yo creo, aunque saca jugadores que tú piensas que no deben de irse, el diario tiene un plan a ser el Madrid el mejor de Europa. Ah, Florentino Pérez es una maravilla de persona y yo lo conozco de varios años atrás y, no, él es un crack, es un gran ídolo. Yo creo que hasta el Barcelona le da envidia de tener nosotros un presidente como él. El presidente es lo máximo, Florentino Pérez es lo máximo. Para mí, Florentino es un empresario excepcional, que durante años, durante décadas, la verdad, ha sido capaz de gestionar el equipo lo mejor posible. Ha demostrado también, durante la pandemia, que los fichajes del Madrid han sido top. Jugadores de la cantera que hemos formado allí son entre los mejores de la liga y que no hace falta tampoco gastarse cientos de millones de euros para ser el mejor equipo. Como han hecho otros equipos, por ejemplo, equipos de estado, como se dice el City o el PSG, que han fichado con, estamos hablando de miles de millones de euros, y aún no han sido capaces de ganarle a esa magia que tiene el Real Madrid. Un equipo del Real Madrid que es un equipo de socios de toda la vida y eso para mí es lo más importante. Yo creo que es uno de los presidentes más buenos porque siempre ha podido manejar el equipo y sobre el fichaje siempre ha sacado provecho. Y, pues, quizás, en algunas ocasiones, como en la cuestión de Mbappé, pues, todos los madridistas quisimos que Florentino hubiera fichado, pero, pues, yo sé que él hizo lo que pudo, pero, pues, los jugadores también tienen las metas. Pero yo pienso que Florentino, pues, es un presidente que también piensa sobre el futuro del Real Madrid y siempre trata de hacer las cosas buenas. ¡Gracias por ver el video!